El primer domingo y los que mejor participaron y entre ellos está precisamente el grupo que tenemos a continuación me refiero al grupo Élite Directamente de los ciruelitos que es la contemporánea del canadón de Santiago Rafael Durán poniendo su mejor legada en esta magnífica agrupación en este colectivo de grupos electores que está dando cátedra de innovación también con la integración de niños niños, adolescentes es aquí una expresión de creatividad e innovación en esta pata es de Pavo Real Pavo Real, excelente exposición en el carnaval muy bien logrado y cautivador con muchos colores y al movimiento de la música va bailando y expresando su alegría con su participación definitivamente en el grupo Élite tenemos una gran promesa en el carnaval de Santiago porque se han empeñado por ofertar lo mejor y sobre todo por integrarse de manera entusiasta la innovación no tiene límite aquí está el Pavo Real recreado por el grupo Élite ¿cómo se siente? muy bien muy feliz de estar aquí nuevamente ya lo que es el carnaval este personaje es creatividad tuya sí fue mi inspiración porque al ver la belleza del Pavo Real me pareció una maravillosa idea para traerlo al carnaval de Santiago las características son nuevos del carnaval y las caretas también es expresado a través de el joyeco de Patrimero de Papo Giser y aquí una connotación recreativa importante extraordinario 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 oye el grito del lechón oye como suena el lechón oye lo excelente los parlamentos propios del carnaval el ruido y el sonido del lechón expresado en este domingo el Mazar donde nos hemos encontrado con una diversidad extraordinaria superando la cantidad de elementos que se había mencionado anteriormente que participarían en el día